Fernando, adelante. Dale, Fernando. Bien, queríamos simplemente comentarle a nuestra audiencia las empresas que nos han acompañado como aliadas en este congreso. Darles muchas gracias a ellas. Tenemos ZenRush, Aprovechate de la competencia, Desarrollo de Contenidos y Estrategias Felicitarias Impecables. La verdad es que la forma de optimizar las campañas a través de esta herramienta se puede hacer de manera muy eficiente, inclusive Miguel Ángel nos lo recomendó dentro de su presentación. Tenemos Bestmart Email como una herramienta de email marketing sencilla y potente. Tiene una licencia gratuita perpetua con muy buen tamaño para que ustedes la puedan probar. Anaya Multimedia, Apple se ha vinculado también al evento. Ellos son una editorial del grupo Anaya y produce todos los libros de social media y marketing digital del grupo. SmartVimo es la primera herramienta de predictive analytics con social media para, perdón, con big data para social media. Es precisamente el tema que yo voy a hablar a continuación que cada vez cobra más importancia en el tema marketing digital. El análisis de los datos de las redes sociales porque en la medida que aumente su volumen necesitamos herramientas más robustas para poderlas evaluar. Tenemos Negocios que es un programa colombiano de televisión y un canal de YouTube muy importante llamado Negocios TM y que también nos ha apoyado mucho con el tema de la divulgación y tuclasedigital.com que es un portal de formación online para community managers que digamos donde el instructor que hace los cursos soy yo, soy uno de los gestores pues de esa iniciativa. Vamos a continuar entonces Fernando con la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias Bruno. Con esto pasamos a la siguiente presentación y me gustaría en estos momentos recordarles a todos que estamos en Twitter con el hashtag amo SM2016 y vale, ya estamos siendo trending topic en muchos, muchos lugares. Vamos con la siguiente presentación. Ahora tengo el honor de presentar a la mente maestra de este evento, a la organización que nos va a hablar de un tema muy interesante. Permítame presentarles a Juan Carlos Mejía que lo tenéis aquí a todos en frente de vuestros monitores de Colombia, autor de dos libros de marketing en redes sociales, conferencista internacional y blogger, cofundador del portal de formación tuclasedigital.com. Su blog ha sido catalogado entre los mejores blogs de marketing digital y redes sociales por varias fuentes. Pues bueno, aquí lo tenemos a Juan Carlos Mejía y él nos va a hablar ahora mismo, dentro de un par de segundos más, acerca del social big data. La empresa que no aprenda a nadar en el mar de información de redes sociales, se ahoga. Aquí tenemos a Juan Carlos Mejía. Adelante Juan Carlos. Cuando hago ver toda la presentación, ¿no lo ven? No, estamos viendo también el modo de diseño, pero se ve un poco más grande, lo cual no lo vemos mal. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de mostrarlo así en esas condiciones, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a hablar un poco de social big data. Les ofrezco disculpas por este problemita técnico. Y lo he mencionado que la empresa que no aprende a nadar en el mar de información de las redes sociales se ahoga. Quisiera contarles la agenda propuesta para el día de hoy. Vamos a ver la definición del concepto de big data. Posteriormente vamos a definir el concepto de social big data. Vamos a ver los beneficios que tenemos al hacer el social big data y qué se puede hacer con social big data. Esto que parece como ciencia ficción, pues sucede en la realidad. Hay varios, digamos, ciudades en Estados Unidos que han implementado modelos de big data para poder predecir los delitos. Y se presentan en el sitio donde posiblemente va a suceder anticipándose, como veíamos, de una manera, digamos, muy clara en el video. Entonces vamos a ver qué es big data. Hoy en día los datos tienen tres características fundamentales, principalmente con la llegada a las redes sociales. Lo primero es que tiene un volumen de datos muy importante. En esta gráfica vemos cómo IDC hizo un estudio donde, si podemos ver, ubiquémonos en el 2016, la cantidad de datos que tenemos en el 2020. Miren que la cantidad de datos producidos se va a multiplicar prácticamente por cuatro en solamente cuatro años. Es decir, el volumen de datos es muy, muy grande y ese volumen de datos tiene un aporte muy importante a partir de las redes sociales. Disculpa, Juan Carlos. Sí. Estamos viendo tu pantalla que dice agenda, big data, tu presentación. No estamos viendo de momento el video. Ah, bueno, perdón. Entonces seguramente fue que el modo de presentación no entró directamente. Sí, sí. Ahora estamos viendo la pantalla de variedad de datos, volumen de datos. Perfecto. Entonces está el tema de volumen de datos. Vámonos así. Bien. Donde hay un crecimiento importante en esta gráfica IDC, en un estudio que hizo, muestra cómo el crecimiento exponencial de los datos en exabyte es muy importante. Y adicionalmente, la variedad de los datos. La variedad de los datos lo que nos dice es que tenemos datos de muchísimas fuentes de información, entre ellos los sistemas de información de las empresas, los sistemas transaccionales de los retails, por ejemplo, los datos públicos, los sensores de cámaras que en nuestras ciudades cada vez es más frecuente tenerlas, la información de dispositivos móviles que generalmente también es muy, muy grande y que es otra variedad de datos y todo lo que se produce en social media. Entonces, en este caso, lo que tenemos es gran variedad de datos y tenemos gran velocidad de datos. Esta es una gráfica actualizada que muestra lo que pasa en internet en un minuto. Ya tenemos, por ejemplo, a Uber, que tenemos 694 pasajeros por minuto, toman taxis a través de Uber, pero tenemos datos bien, bien importantes. Por ejemplo, Facebook, hay más de 4 millones de personas que hacen likes en un minuto. Por ejemplo, Netflix, se presentan más de 77,160 horas de video en un minuto. En resumidas cuentas, hay unos datos enormes que están aportando a ese Big Data social. Pero si decimos que tenemos las tres características de datos, alta velocidad, gran volumen y mucha variedad, entonces ese es el concepto de Big Data. Big Data son datos que cumplen las tres características. Y el concepto de Big Data generalmente era muy usado desde antes de las redes sociales por algunas categorías de negocio que tenían esta situación. Por ejemplo, las entidades financieras tenían alta velocidad, gran volumen, no tenían mucha variedad, pero, digamos, ya tenían grandes volúmenes de datos. Las empresas de telecomunicaciones, los retails, lo que sucede es que ahora con la llegada de las redes sociales, el concepto de Big Data ya nos interesa a todos, inclusive a empresas de cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque como ya tenemos Internet como un insumo de esta gran variedad de datos, definitivamente ya nos afecta a todos, no solamente a las grandes empresas y a estas categorías. Ahora, el concepto de Big Data es una tendencia mundial. Este es un, digamos, una evaluación en Google Trends, donde estamos comparando marketing digital con Big Data. Y vemos cómo desde el año 2013 el concepto de Big Data se ha venido con más popularidad en cuanto a búsquedas. Lo que me dice este instrumento es cuántas búsquedas mensuales hay de cada uno de los términos y lo que estamos viendo es que se busca más. El concepto de Big Data que de marketing digital se ha vuelto más popular. Vamos a hablar un poco ahora del concepto de Social Big Data. Y en el concepto de Social Big Data lo que tenemos son muchos usuarios y generalmente cuando uno los ve de cerca es probable que no alcance a distinguir qué es lo que esos usuarios nos quieren decir cuando están juntos. Es decir, tenemos que prestar atención a lo que los usuarios nos quieren decir. Vamos a mirar si aquí el video nos corre para que si nos alejamos ya podemos ver lo que nos querían decir esos usuarios. Cuando lo vemos de cerca no lo vemos, pero al alejarnos ya vemos qué es lo que nos quieren decir. Entonces aquí el mensaje es, escuchemos los clientes, ellos nos están hablando en redes sociales. Cuando lo vemos muy de cerca, es decir, vemos algunos datos, muchas veces no alcanzamos a identificar qué es lo que nos están diciendo. Lo importante es que toda esa cantidad de datos, si no tiene análisis, pues no nos sirve de mucho. En este caso tenemos como un rompecabezas, tenemos las piezas desorganizadas. Y como tienen las piezas desorganizadas, algunos de ustedes podrían tratar de decir, bueno, ¿y esto qué será? Incluso algunos pueden hasta llegar a adivinar lo que sea, pero en la medida que sean más datos se vuelve mucho más complejo de lograr. Ahora, si le hacemos análisis a estos datos en este caso, lograremos ver el sentido de lo que nos quiere decir. Es decir, aquí estoy llamando la atención de la importancia de hacer análisis a los datos para cobrar sentido. En ese sentido, quería destacar el análisis porque es un tema bastante nuevo para las personas que trabajamos en marketing. Es decir, los que trabajamos en marketing habitualmente trabajamos con información en muchas ocasiones cualitativa y con cosas que alcanzamos a percibir con los datos que tenemos a nuestra mano. Pero cuando tenemos instrumentos un poco más poderosos que me permitan hacer ese análisis para poder identificar esa cantidad de información que tengo en redes sociales, ¿qué me quiere decir? Pues vamos a sacarle mucho más provecho para nuestras empresas. Ahora, ¿qué pasa si no nos preparamos ante este mar de datos? Tenemos entonces que eso es una realidad a la cual estamos enfrentadas todas las empresas. Hay muchísima información en redes sociales, hay unas organizaciones que la están aprovechando, otras que no, pero las que no tenemos este peligro. Y es que nos destruya por no haberla aprovechado a tiempo. Es decir, pasa lo que le está sucediendo a todos estos edificios con este gran tsunami. No se prepararon y posiblemente sean derribados. En ese sentido, es fundamental que no solamente el concepto de social big data y big data sea una moda, sino que ya los grandes volúmenes de datos los tenemos. Es qué hacer con ellos. Para prepararnos, pues claro, tenemos que hacer análisis para poder identificar esa información de redes sociales, qué nos quiere decir. Y para los análisis, pues tenía aquí varias herramientas que pueden ser útiles para cada uno de ustedes. Hay herramientas de monitoreo, en este caso tengo dos ejemplos, hay Somos y Ryan Six, que casi que son los líderes en América Latina, que nos permiten hacer la extracción de menciones de las redes sociales, que es el punto de partida para hacer ese análisis. Usted hace la extracción de menciones y una vez las extraiga, lo ideal sería... utilizar un programa de análisis estadístico avanzado para poderle sacar mayor provecho de esos datos. ¿Por qué hago esta propuesta? Pues porque generalmente los sistemas de monitoreo, como su nombre lo dice, son de monitoreo. Y me va a permitir de una manera bastante eficiente hacer la extracción de las menciones que suceden en medios digitales, no solamente en las redes sociales, sino en sitios web. Pero para hacer el análisis de toda esta cantidad de datos, los programas de análisis estadístico considero que son mucho más eficientes. En este caso, tenemos el programa de SPSS de IBM, que si alguien aquí tiene alguna familiaridad con el tema de análisis estadístico, va a ver que es uno de los líderes del mercado en el tema de Business Analytics. Aquí tenemos como dos herramientas, una de ellas es statistics, donde podemos hacer ese tipo de estudios. Tenemos otras herramientas, incluso algunas gratuitas. Hay un programa que se llama R, que permite a los estadísticos hacer ese tipo de estudios. Ahora, aquí aclaro lo siguiente. Para poder lograr esto, es fundamental que los que no tenemos formación estadística nos apoyemos con un equipo de trabajo que sí la tenga. Es decir, generalmente somos personas que trabajamos en marketing o que trabajamos en comunicación y necesitamos el apoyo de un estadístico para que sea el que nos haga todos esos estudios para poder ya con nosotros como consultores o conocedores del mercado empezar a identificar Insight dentro de ese análisis. Entonces, es fundamental hacer el análisis a través de un especialista y tomar ese análisis para generar, digamos, ideas para el negocio. Como se están presentando tanto volumen de datos, entonces se está creando también una situación y es que la infraestructura para poder almacenar todas estas cantidades de información también se está volviendo muy especializada y compleja. En este caso, Haddock es uno de los líderes en el tema. Ya esto es para los ingenieros. Ellos, simplemente nosotros como usuarios desde marketing, le decimos Aguárdenme todo el histórico de menciones de un aspecto determinado y ellos necesitan equipos con gran capacidad para poderlo hacer y sistemas operativos que los puedan manipular. Entonces, este es uno de ellos, simplemente los dejo como para que ustedes los tengan presente. Vamos a ver algunos beneficios del Social Big Data. El primero de ellos es que vamos a lograr un mayor conocimiento del cliente y del mercado. Como decíamos anteriormente, los clientes nos quieren hablar. Es decir, una cosa buena que tiene el tema de las redes sociales es que usted puede capturar en tiempo real las menciones y las menciones en redes sociales son menciones muy primarias. Es decir, siento algo y muchas veces lo expreso en las redes sociales. Esto hace que sea un sentimiento bastante real de los usuarios y que sea un canal bastante ideal para poder identificar qué piensan los usuarios de mi marca o de mi producto o servicio. Pero adicionalmente, me va a permitir mejorar de manera significativa la oferta de productos y servicios. Claro, si yo conozco mejor a mi audiencia y uso ese conocimiento para ajustar la oferta de productos y servicios, seguramente voy a lograr satisfacer mejor sus necesidades. Y es allí donde voy a poder crear un elemento diferencial sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muy valioso siempre y cuando lo utilicemos para mejorar la oferta de valor. Si yo conozco mucho a mi cliente o al mercado y no hago nada con ese conocimiento, pues definitivamente no voy a poder convertirlo en un elemento diferencial y que me dé competitividad a mi organización. Ese tipo de estrategias de social big data me van a permitir hacer estrategias más segmentadas. Incluso tan segmentadas que pueden llegar a ser hasta personalizadas. Es decir, que usted construya estrategias por persona. Es decir, que la segmentación llegue al individuo. Lo cual es ideal para los que estamos en marketing. En muchas ocasiones no lo podemos hacer por los costos. Pero si tenemos elementos tecnológicos que nos facilitan el conocimiento de los clientes a tal punto que yo pueda hacer una oferta ajustada a sus necesidades, pues voy a ser mucho más eficiente, voy a generar mucha más fidelidad y definitivamente voy a crear una relación de largo plazo con esos clientes. Una cosa importante es que este tipo de instrumentos me permite tomar decisiones en tiempo real. Incluso en Colombia y otros países de habla hispana, América Latina y España, ya algunas empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, están monitoreando en tiempo real lo que hablan de la competencia para poder identificar cuando alguien está inconforme ofrecerle productos y servicios. Yo lo veo completamente válido, no lo veo deshonesto ni nada de eso. Simplemente, si usted identifica que alguien está inconforme con la competencia, es el momento ideal para usted ofrecerle productos y servicios. Y es allí donde yo digo, se están tomando decisiones en tiempo real con base en lo que se está produciendo información en redes sociales. Yo aquí soy profesor en la maestría de mercadeo en una universidad aquí en Medellín, llamada AFIT, en el énfasis de marketing digital. Y hace como seis meses, una estudiante me comentaba que ella se quejó de un problema de telecomunicaciones y unos minutos después le llegó una oferta de un competidor ofreciéndole productos y servicios. Ella dijo, se impactó mucho por el tiempo de respuesta y definitivamente lo considero estrategias completamente válidas. me permite mejorar la gestión de la reputación. Y ese tema hay que cogerlo con pinzas, porque si las redes sociales y el social media marketing ha tomado fuerza, en gran medida es porque las personas responsables de la comunicación en redes sociales casi que tenemos en nuestras manos lo más valioso de la empresa, que es la reputación. Y en la medida que tengamos instrumentos para mejorar esa gestión de la reputación online, pues le vamos a aportar mucho más valor a nuestra organización. Hoy en día, los clientes tienen mucho más poder que antes. Es decir, los clientes siempre tienen mucho poder, porque por los clientes que existimos las empresas. Pero las redes sociales y estos nuevos canales de comunicación le han otorgado más poder porque el cliente tiene las redes sociales y los canales digitales para quejarse. Y un cliente puede hacerle muchísimo daño a la reputación de una organización si no le hacemos gestión de manera oportuna y de manera adecuada y profesional. Entonces, estas nuevas herramientas nos va a permitir identificar posibles inconformidades para poder hacer gestión de manera oportuna a cada una de las situaciones que se nos presenten. Ahorita, más adelante, voy a profundizar un poco en el tema. Ahora, ¿qué se puede hacer con Social Big Data? Yo traigo algunas ideas de las que se puede hacer con estas tecnologías y con estas metodologías, digamos, útiles para el marketing. Vamos a ver algunas de ellas. Lo primero, son análisis de audiencias. Es decir, porque cuando uno habla del tema de Social Big Data, lo primero que se le viene a la cabeza a las personas es, sí, claro, estamos monitoreando la marca y eso es lo que hacemos todos. Pero si hablamos de monitorear no la marca, sino una audiencia, ya es mucho más complejo. Me explico. Yo necesito, por ejemplo, saber qué hacen los teenagers para divertirse en México. Es decir, responder a esta pregunta a través de Social Big Data. Y para esto, yo tengo que ir por la conversación de los teenagers en el tema del entretenimiento. Hay muchos mecanismos para poder hacer esos queries, para poder ir por la conversación. Sin embargo, esa es una de las cosas más importantes que tiene esta metodología. El crear esa consulta que me traiga verdaderamente las conversaciones que yo requiero, de la audiencia que yo requiero. Pero, y esa conversación segmentarla a una localización geográfica que sea de mi interés. Entonces, yo cuando tengo respuestas a preguntas como estas, ya son cosas mucho más poderosas de las que estamos hablando. Porque son cosas que me van a poder permitir a mí generar insight muy importantes para mi negocio. Pero también, yo podría analizar categorías de negocio. Yo podría, por ejemplo, tratar de responder esta pregunta. ¿De qué hablan las mujeres cuando se refieren a moda femenina en España? Es decir, debo ir por la conversación en España, en todas las redes sociales y con las digitales, que esté asociada con moda femenina y empezar a almacenarla y después analizarla con mecanismos de análisis estadístico. Es decir, aquí hago una claridad. Tanto en el ejemplo anterior como en este, ya se generan muchas más menciones que si estuviera monitoreando la marca. Digamos, si yo estoy monitoreando una marca muy popular, yo puedo tener 25 mil menciones en un mes. Pero cuando se trata de ir por menciones de audiencias o de categorías de negocio, me pueden resultar 300 mil menciones en un mes. Y cuando hablamos de 30 mil menciones en un mes, es muy probable que no haya ningún ser humano capaz de llegar a identificar qué es lo que te están diciendo esas 300 mil menciones. Sino que si uno se apoya en estos programas estadísticos, ya estos programas estadísticos le ayudan a hacer cosas como categorizar esas menciones, mostrar relación entre ellas y empezar a decirte qué grupos de palabras claves generan un sentimiento positivo en esa audiencia, qué grupos de palabras claves generan un sentimiento negativo y empezamos a tomar decisiones sobre cómo debería ser la comunicación de mi empresa para entrar en la conversación de una categoría de negocio o de una audiencia. Tenemos también temas de conversación. Es decir, alguna empresa puede estar interesada en identificar lo que las personas consideran importante o no del concepto de responsabilidad social empresarial. Esto es un concepto que dentro del marketing se está volviendo cada vez más importante porque si bien todas las empresas hacemos acciones de responsabilidad social empresarial, pues la idea es comunicarla de manera adecuada y la idea es divulgarla de una manera muy impactante para que todos se enteren de que estamos trabajando en eso. Pero para lograrlo es fundamental, por ejemplo, saber qué es para las personas de responsabilidad social empresarial porque en muchas ocasiones el concepto no coincide con el concepto técnico de una persona especializada en el tema y poner a coincidir la conversación de la gente con los conceptos que utilicemos en la organización para comunicarlo. Y en ese sentido, empezar a hacer ese match para poder tener más efectividad dentro de la comunicación. Entonces, si queremos saber en Colombia qué es importante para las personas en la responsabilidad social empresarial, pues Social Big Data nos va a dar respuesta a este tema. También podemos hacer análisis de campañas, no solamente del mundo offline, sino online. Miren, las personas creen que el mundo digital solamente sirve para evaluar cosas del mundo digital, pero si usted invierte gran cantidad de dinero en hacer pauta, por ejemplo, en un espacio que tiene mucha audiencia en su país, usted debe medir el impacto de esa campaña en medios digitales. Porque claro, finalmente, cuando uno habla de canales, estamos hablando de que la omnicanalidad está tomando cada vez más poder. Y es fundamental que así haya hecho yo una estrategia en el mundo físico, yo la adalúe lo que sucedió en el mundo virtual. En este caso, por ejemplo, si quiero mirar qué fue lo que pasó, si yo soy representante de Doritos y yo quiero saber qué pasó con Doritos en mi país a partir de la participación en Super Bowl, pues tengo que hacer un estudio de Social Big Data. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que se pretende es determinar si sí hubo un pico en las menciones de la marca a partir de esa participación y ese pico, qué implicaciones tuvo positivas o negativas en sentimientos de las personas. ¿Qué impacto real originó mi presencia? ¿Qué comentarios están haciendo a partir de mi presentación o de mi participación? Es decir, lo que quiero decir con esto es que así tengamos una campaña donde hayamos invertido un buen número de dinero en el mundo físico, en el mundo digital, todo debe reflejarse al final en el mundo digital porque como dijimos, la gente en tiempo real lo que hace es expresar lo que siente en sus redes sociales y eso es una oportunidad para que las marcas sepamos de primera mano lo que están pensando. Podemos analizar también el tema de reputación. En este caso es lo que acabo de pasar hace pocos días con la marca Volkswagen. Es una crisis enorme que sucedió con la marca y toda la información de Social Big Data es una fuente muy importante para dar una respuesta adecuada. No solamente en medios digitales sino en medios físicos. Es decir, generalmente cuando estamos en un momento de crisis lo que suele suceder es que llegan expertos en comunicación y en muchísimas ocasiones expertos en comunicación son expertos en comunicación en medios físicos, no en medios digitales. Y es por eso que los que trabajamos en digital debemos debemos aportar en la creación de la respuesta con base en todo lo que está pasando haciendo análisis de esa cantidad de menciones de lo que está diciendo la gente y de la respuesta adecuada en el tono adecuado de acuerdo al canal en el que se vaya a hacer. En muchas ocasiones hay organizaciones muy grandes que hacen por ejemplo una respuesta para el mundo físico el cual es completamente compatible con el sitio web pero que no tiene nada que ver con las redes sociales como Facebook por ejemplo. Es decir, hoy en día todavía se ven empresas que ponen comunicados de prensa en Facebook en un momento de crisis. Eso es un error técnico desde el punto de vista de tono de comunicación de esa red social y es un llamado para que cuando suceda una crisis primero participemos los que conocemos del canal digital en la respuesta de la crisis y segundo utilicemos toda esa información que está sucediendo en redes sociales para poder diseñar una respuesta adecuada no solamente en el mundo digital sino en el mundo físico porque aquí no hay tiempo de salir a hacer una encuesta física para ver la empresa como está parada aquí hay que tomar la información en tiempo real que es lo que nos ofrece las redes sociales o incluso si tenemos empresas con comunidades importantes en este caso doy el ejemplo de Leo Messi pues es entender esas comunidades porque ya toman una dimensión que se le escapa de las manos a una persona común y corriente el análisis ya requerimos hacer la extracción de esas menciones para poder hacer análisis de estadístico hacer estudios de qué es lo que me está diciendo esa audiencia a mí es decir cuando tenemos redes sociales de una dimensión importante o incluso cuando tenemos una red social que no es tan grande pero que en un momento de crisis claro el número de menciones crece muchísimo y los programas de análisis estadístico nos van a aportar muchísimo para poder entender lo que están diciendo todos los individuos y en general el mensaje que nos quieren dar positivo o negativo con esto lo que quiero es llamar la atención respecto a la importancia de ir un poco más allá en el análisis estadístico de las menciones en redes sociales recuerden las herramientas de monitoreo son de monitoreo no de análisis estadístico y esto lo que nos obliga es a ir un poco más allá para poder agregar valor a nuestras empresas a nuestros clientes quiero simplemente dar un espacio para preguntas para poder responder cualquier inquietud que tengan las personas excelente empezamos entonces con las preguntas que van llegando muchas y muchas preguntas y los comentarios sobre la excelente conferencia que nos acabas de dar nos han quedado muchas muchas ganas de probar todos los instrumentos que estabas mostrando etcétera y de eso va la primera pregunta que nos dice por aquí nos dice Ismar ¿qué programas nos recomendarías para hacer un buen análisis de datos que nos arrojen estadísticas veraces? Bien tenemos programas pagos en este caso el digamos el SPSS de IBM es una opción que tenemos y tenemos programas voy a quitar el compartir pantalla para ver si me puedo ver yo bien ahora sí tenemos programas como decía pagos que un licenciamiento costoso inclusive el SPSS de IBM es uno de ellos tenemos herramientas gratuitas open source el programa R es uno de ellos tenemos un programa por ejemplo para visualizar todo el tema de text analytics que es de lo que se trata mucho este análisis porque es análisis de texto de información no estructurada que se llama Gephi también muy útil y también es gratuito pero los expertos en esto son los estadísticos yo quiero que ustedes no o sea esto tiene un tema una arista técnica muy compleja desde el punto de vista estadístico y no quiero que nos metamos allí yo quiero que nos quedemos acá en el área de marketing y que nos apoyemos de alguien que definitivamente nos pueda ayudar con los análisis para nosotros después evaluarlos y concluir con base en eso pero no creo que sea muy prudente que nosotros sin una formación estadística nos metamos a estas herramientas adelante Fernando una pregunta que nos parece muy interesante nos la han hecho algunas personas y nos dice Johnson Oropesa nos dice ¿podemos hacer análisis de social big data de forma gratuita o debemos basarnos en una inversión? generalmente las herramientas de monitoreo son pagas y el licenciamiento no es digamos de bajo precio había una herramienta que me gustaba mucho pero que ya no está disponible que se llamaba Topsy Topsy era una herramienta gratuita que daba bastante información respecto a a lo que estaba sucediendo con una marca en un momento determinado desafortunadamente no daba la opción para exportar la información y luego poderla analizar con herramientas de análisis estadístico sin embargo hay mecanismos por ejemplo gratuitos yo por ejemplo la herramienta de Hootsuite puedo colocar un streaming con el aspecto que estoy evaluando o que estoy monitoreando y ver en tiempo real lo que está sucediendo tampoco me permite exportar en la versión gratuita pero si me da una idea de lo que está sucediendo entonces para la extracción de datos y digamos deberíamos tener una herramienta paga y para análisis seguramente ya deberíamos escoger entre herramienta paga y herramienta gratuita pero la verdad es que en ese sentido las herramientas gratuitas no me dejan exportar la información y eso me limita el análisis muy bien excelente hay un par de preguntas más que nos gustaría leerlas porque se han repetido varias veces la primera va dice ¿cómo reaccionamos ante una crisis en el mundo offline para el mundo digital? sí el tema de gestión de reputación es un tema en el cual yo considero que no hay fronteras es decir una crisis del mundo físico se va de inmediato al mundo digital y una crisis del mundo digital si es grande se va de inmediato al mundo físico entonces ahí no me gusta mucho que separemos el tema online y offline sin embargo es fundamental primero el monitoreo estar identificando en tiempo real lo que las personas están expresando de la marca segundo es fundamental tener en la organización un protocolo para respuesta en caso de una crisis de reputación es decir que esté escrito y que todos sepan qué debemos hacer en un momento en un momento así dentro del protocolo debería estar claro lo que es el comité de gestión de crisis debería estar claro el sitio de reunión de ese comité debería estar claro la calificación misma de las crisis y la calificación puede estar digamos realizadas a partir del número de menciones negativas a partir de influenciadores que están participando a partir de gravedad del asunto que lo está convocando debería involucrar adicionalmente los pasos para la respuesta a la crisis de reputación y entre los pasos para la respuesta pues como no tenemos la diferencia de canales deberían ser respuestas en diferentes tonos para los diferentes es decir una respuesta para el mundo físico y otra para las redes sociales de acuerdo a que sea adecuado una cosa fundamental en una respuesta en una crisis de reputación es que si la empresa se equivocó funciona muy bien reconocerlo es decir lo que en el mundo físico se utiliza muchas veces es que niega lo todo en el mundo digital suele ser muy efectivo es decir nos equivocamos les ofrecemos disculpas estamos haciendo esto para que no vuelva a suceder y si cabe una garantía darla es decir aquí no está bien el negar algo sobre todo si hubiese una posibilidad aunque sea remota de que se pueda aprobar de que fue así el hecho que se está aduciendo a la organización entonces cambia un poco pero es fundamental tratar de no hacer esa diferencia entre el mundo digital y el mundo físico en caso de una crisis de reputación perfecto muy buena la pregunta creo que de eso comentabas cuando estabas hablando también de la empresa Volkswagen que ellos lo hicieron de una manera en offline y de otra manera en online creo que eso se venía también el caso ¿no? si es fundamental muy bien y la última pregunta que nos la han hecho ya para ir cerrando nos dicen por aquí está sí nos dice David Pimentel ¿los hashtags también ayudan a hacer un buen análisis de Big Data? sí la verdad es que uno debe monitorear incluso cuando yo monitoreo una audiencia un tema de conversación una categoría de negocio tengo que mirar qué hashtags se manejan en ese digamos en esa conversación generalmente incluso es muy útil por ejemplo el uso de los hashtags en los eventos porque permite concentrar la conversación alrededor de un tema determinado es por eso que hemos elegido el hashtag de Numeralamo SM2016 para este evento para que una persona que de pronto no puede estar viendo el video sí pueda conocer toda la conversación que se está dando y lo que se está digamos diciendo en las diferentes charlas con un hilo conductor y permite crear trending topic y cosas como esas lo cual se convierte en herramienta muy importante para el marketing pero para responderte también se deben monitorear los hashtags y para poder saber cuál es monitorear debemos identificar no solamente las palabras claves que están en la conversación sino los hashtags que están en la conversación perfecto y con esa pregunta ya vamos cerrando tu ponencia muchísimas gracias Juan Carlos ha estado la verdad genial la cantidad de comentarios en Twitter es abrumante la verdad perfecto si quieres entonces nos cuentan rápidamente cuántas personas tenemos en línea en este momento venga vamos con los datos y aparte de eso sacamos los datos de Twitter ahora mismo tenemos en línea 1.151 personas 1.150 personas excelente ya tenemos 5.029 5.029 tweets y siguen saliendo siguen saliendo creo que por segundo están saliendo como dos tweets perfecto quiero que no bajemos la guardia en eso recuerde que hay excelentes premios para los ganadores no solamente vamos a premiar a los para los que recién están llegando pues a la transmisión vamos a premiar las 5 personas que más tweets generen durante todo el congreso recuerden que deben ser tweets asociados a lo que se está diciendo dentro del congreso y vamos también a premiar a 5 personas que más impacto tengan con sus tweets es decir que más retweets y menciones generen a partir de su conversación si alguien gana las dos categorías le daríamos el premio de la de la categoría en la que más en la que mejor quedó para poderle dar oportunidad a más personas en los premios adicionalmente tenemos premios para rifar entre todos los demás participantes de twitter entonces los animo para que compartan y que todos sepan lo que está pasando aquí en este momento tenemos que como decíamos en la organización hacer reventar el día de hoy twitter porque los que trabajamos en esto sabemos lo que es ese canal y consideramos fundamental poderlo hacer a través del trending topic que es la forma como mostramos de que lo estamos logrando y ahora que estamos hablando si quieren me permite cifrando perdón a lo que quería comentar ya lo que estamos que estamos hablando de big data la cantidad de alcance que tienen todos los tweets ha llegado a los 18 millones de usuarios potenciales o sea que la verdad estamos estamos viendo números números muy muy grandes muy grandes perfecto ya estamos cumpliendo la meta yo espero que como mínimo lleguemos a 1500 personas online es que sea la meta mínima y que los que estemos presenciando el evento animemos a nuestros amigos para que se se vinculen para que también participen en los concursos y se puedan ganar los premios